Esto sigue en Dorao, ¿por qué pasa? ¿Cuántas partidas? Tal vez lo tengo igual, eh. Pero te hiciste las dos, tienes que seleccionar las operaciones esas. Te vas a OPS y activas las misiones. Si no las marcas, no. A ver, si están las dos en Dorao, eso tienen que hacer automáticamente, ¿no? No, 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 no. Tienes que activarlas, eh. ¿A ver si va a estar aquí? Soldados, hay enemigos en el área. Tenemos que eliminarlos o capturar su base. A mí me lo he dicho que le haces tres veces hasta que me salto a mí, pero yo lo tenía puesto. ¿Qué le pasa al perro, yo? No, no, no. Ojo, el A268 esa estaba dando cuerda El tibull Es una caza, tío, me ha llegado a ti ¿Qué es que fue? 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 Qué cabrón, tío Sí, le intenté trackear con la segunda, pero... Mira, mira la OT Ya, ya, a ver si me la dejan ver Qué idiota, eh Yo me he entrado por el lateral Ay, mierda, qué bueno Me está tapando el elciente Ya, ya, ya no llevo yo Bueno, bueno Voy a recargar al Javi porque tengo dos Voy a meterme aquí contra la piedra que tengo unos cuantos tanques para aguantar Me la he tirado yo para delante Y el T-10 está muerto, eh Me voy a matar a la mano, el T-10 Está muerto porque le están dando Está rico el trabota este, eh Me la vas a odiar Me la vas a odiar Mira qué suerte tienes, cabrón Hostia, yo buena esa mierda, madre mía A ver, que ahora ya estoy cargado LIS-3 Va, eso no se hace Ya, por aquí un LIS-3 y un medio Yo me voy a tirar a Pulse-3 Ya, un 54 y un... SES UNA PUTAS MIERDA Mierda... Uuuh... ¡Alejos para disparar! ¡Los han detectado! ¡Para no ya tocase! ¡Para no ya tocase! ¡Para no ya tocase! ¡Pinoco! ¡Cosigo el calor! ¡Cosigo el calor! ¡Pintalo! Pintalo... ¡Los han encontrado! ¡Los han encontrado! ¡Uuuuh! ¡Los hemos clavado! ¡Oscar eso! ¡Mierda! Vamos a por eso, mire... Estoy recargando... Ah, vale... Me acabo de vaciar ahora... Tienes un Centennial ahí super tocado, Javi... Ese... Vale, voy a poder... Tengo un medio con mi espalda aquí... Tengo un medio con mi espalda aquí... Tengo un medio con su puta madre... Vale... Bueno, voy lanzándome... Que me quedan 10 segundos... Y el Obstian se va... A ver si le pillo... Y le puedes traquear a Javi... Para que no se escape... O algo... No sé... Me mostrarás tú... A ver... Espérate que llore... Uuuuh... Ay, no le traquea... No, nada, igual... Igual tú... Le daño... Dale, tío... Vale, le tengo, le tengo... Le tengo, le tengo... Ya está... Este ya no se mueve... Toma... Descaya... A ver... A ver... Ahí le viene... Vamos a... Vamos a perder por no coger la base... Alguien, tío... Tengo en la fruta un día... A ver si va al medio este, tío... Y consigo llevar... Yo, tío... Defiende la base, cabrón... Pegado con tiros... Son dos misiones... Erranubis... No es una... Son dos, eh... ¿Por qué? Lo del campo de pruebas... Paranoia... ¿Pero para qué es? En el campo de pruebas... Juegas dos... Batallas... Que sean en victoria... Matando al Krampus... Que es un Maus con cuernos... Distratado, así... Y tal... Y te dan una medallita... Buah... No va a parar... No nos dar manos a andar... Hombre... Tenemos esto... Entre los dos, eh... Me la voy a grabar... Tienes... Tienes...